Hola, hola madridista, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zeta Madridista. Pues el caso Brody sigue adelante. Y ya no solo Rubiales está en el foco de la investigación. Parece que Piqué, a través de su empresa Cosmos, empieza a estar también en el foco de la investigación de manera muy importante. Vamos a comentar la noticia. Pues sí, madridista, cuando salió esta trama, muchos nos estábamos preguntando qué pasaba con la empresa Cosmos, con Piqué. Hay que recordar que Piqué fue el máximo comisionista de aquella operación de trasladar la Supercopa de España hacia Arabia Saudí y que se hizo a través de la empresa Cosmos. Pues la juez ha bloqueado todas las cuentas de la empresa de Piqué que cobró por aquella operación 24 millones de euros. La juez quiere asegurar que la empresa pueda responder económicamente en caso de tener que hacer frente a la responsabilidad civil. No son buenas noticias para Piqué, desde luego. La operación Brody le ha salpicado y le ha salpicado de lleno. Hay que recordar que Rubiales está siendo investigado por corrupción de negocios, administración del Leal y blanqueo de capital. Con este bloqueo, la juez ha bloqueado los 3 millones de euros que percibe por cada edición que se juegue la Supercopa de España en Arabia Saudí, aparte de todo el dinero que pudiera haber en aquellas cuentas. La juez ya lleva tiempo investigando las cuentas de Piqué, tanto personales como las de su empresa Cosmos. Y también la de su club en la Andorra Fútbol Club. Ya dimos la noticia de que la juez pidió para poder entrar en el país andorrano y solicitar información sobre las cuentas del club. Lo que intenta la juez es saber si ha habido salidas de dinero de las cuentas relacionadas con Piqué con destino a Rubiales. Esa es la cuestión de toda esta investigación. Desde luego, la situación del tema se empieza a tensar y cada vez son más las personas implicadas en toda esta trama. Y parece que la juez ha visto indicios o posibles indicios de movimientos de dinero que han provocado este bloqueo de las cuentas de Cosmos. Lo que estaba claro es que a Piqué todo esto le tenía que salpicar de una manera o de otra porque fue muy raro todas aquellas negociaciones que hubo entre la federación, Cosmos y Arabia Saudí para llevar allí la Supercopa. Era muy extraño que un futbolista todavía en activo y que participaba en aquella Supercopa cuando era jugador del Fútbol Club Barcelona era la persona que estuviera negociando, digamos, llevarse allí la Supercopa de España. Fue todo muy extraño. Los audios que salieron en aquellos tiempos eran para avergonzarse de cómo se llevó aquella operación y desde luego fue todo muy, muy, muy raro. Y ahora la juez lo está investigando qué es lo que pasó exactamente en toda aquella trama entre la federación, Cosmos y Arabia Saudí. Bueno, esto ha sido todo. Si os ha gustado la noticia, dadle un like y compartir. Y por supuesto, si queréis más noticias como esta, suscribirse que es gratis. Un saludo madridistas. ¡Gracias!